The Boys Watch The Girls While The Girls Watch The Boys And Watch The Girls Go By Eye to Eye Y en este caso el premio Cigli va a ser para la mejor película de la competencia internacional y se va a llevar el premio Cignis La Jaula de Oro con producción entre México y España de Diego Quemada 10 Quien se llevará el premio ADF a mejor fotografía de película de competencia internacional se lo lleva La Jaula de Oro con producción mexicana española de Diego Quemada 10 Recibe Edgar Campos González, productor del PIN Agradeciendo también a Rogelio Chornales, también miembro del jurado María Seco, que es la fotógrafa, que también es la fotógrafa de Club Sandwich es de Uruguay, va a estar muy contenta y justo la película fue la culpable de que ella se embarazara durante el rodaje del diseñador de producción entonces se la va a llegar y muchas gracias Vamos a pasar ahora a entregar el actor de plata a la mejor actriz Invito al escenario a Luciano Sovena, jurado por Italia Estamos allí para entregar el premio entonces el primero de la noche de los Astor de plata a la mejor actriz Bienvenido, pido un aplauso Y quien se lleva este premio es Marían Álvarez por la herida de España Recibe este premio Marían allí, pertojando por su trabajo en la herida por el equilibrio y la fuerza con que lleva en sus hombros el peso de la película Felicitaciones Astor de plata, la mejor actriz Felicitaciones Marían Álvarez por su trabajo en la herida de España Bueno, qué bien Muchas gracias a los miembros del jurado Gracias al festival y a todas las personas que forman parte de él y que trabajan en él porque son unos trabajadores incansables Me han hecho sentir como en casa desde el primer pie que puse en esta tierra Muchas gracias Quiero compartirlo con el equipo de La Herida con los actores y con el equipo técnico porque sin ellos yo no habría sido capaz de encarnar a Ana y eso ha sido imposible y esto es para ellos cada trocito tiene un nombre y apellidos y se lo quiero dedicar al mejor director del mundo que es Fernando Franco Astor de plata al mejor actor ¿Estamos listas? Estamos listas ¿Quién se llevará el Astor de plata al mejor actor? Se nos va para Francia, señores Es para Vincent Macaña de la batalla de Solferino Astor de plata al mejor actor Vincent Macaña recibe en representación de Tika Koch por protagonista del film por la capacidad de pasar de un estado anímico a otro construyendo un personaje creíble y entrañable Yo voy a tomar una voz d'hombre para decirle a gracias Muchas gracias En nombre del mejor actor Mi partner Vincent Macaña sería muy feliz de recibir este premio Es alguien que es un gran gran actor para mí y muy emocionante y divertido y estoy muy feliz de recibir este premio Quien resulta ganador del Astor de plata al mejor guion Quien resulta al mejor guionista es una dama Ella se llama Mariana Rondón Es de Venezuela por pelo malo Recibe Samantha Castillo, protagonista del film Por la originalidad y profuro en el acercamiento y con gran problema humano a partir de un pequeño detalle estético logra reunir lo íntimo con lo social Astor de plata entonces para Mariana Rondón por su trabajo en pelo malo Qué emoción Bueno, de verdad, muchísimas gracias al festival Me emociona muchísimo Yo no sabía nada Ojalá Mariana estuviera aquí para recibir este gran honor Creo que es muy merecido Sé que ha sido un trabajo donde haya puesto el alma El corazón Su vida, sus sueños Junto con Maritia Ugaz Y de verdad, bueno, yo me siento muy honrada de ser parte de pelo malo La verdad, no sé qué decir No preparé el curso Muchísimas gracias, de verdad al festival, a toda la gente Todas las personas que me recibieron acá Que me recibieron acá Y que abrieron las puertas Para disfrutar de esta extraordinaria experiencia De verdad, muchísimas gracias Mariana Está en Roma ahorita Hablé con ella la última vez el lunes Y bueno Gracias Astor de Plata Entonces se lleva el premio especial del jurado El actor de Plata Se lo lleva el equipo de Little Feet Por los Estados Unidos De Alexander Rockwell Recibe Alexander Rockwell, director Y a Rockwell, protagonista del film Little Feet entonces se lleva el premio especial del jurado El actor de Plata Una película conmovedora y poética Resuelta con un gran trabajo de fotografía en blanco y negro Alexander Rockwell y Ana Rockwell Y la protagonista del film Little Feet, fuerte aplauso Thank you Thank you I want to say now, forever I will be joined with Mar de Plata It will always be in my consciousness I will always remember this audience It was a very special thing And for me, I want to thank the jury It means a tremendous amount to me And the most important thing I want to say Is that when you do something Lana taught me this When you do something with love It's always the right thing It's always Thank you Thank you Muchas gracias Quiero decir que con esto me voy a sentir por siempre unido a Mar del Plata Siempre va a estar Mar del Plata en mi conciencia Y siempre voy a recordar a su público También quiero agradecer al jurado Y lo que es más importante Esto es algo que me enseñó Lana Que es que cuando uno hace algo con amor Siempre es lo correcto Thank you Thank you Everyone This is amazing I didn't even think that if you were There was a small chance I was getting any kind of award Gosh, I don't know what to say Thank you to everyone that's ever I don't know Thank you Thank you Recibe que usted, Shahabi Había dicho bien Es complicado Mención especial entonces para Baila y película de Irán Por la forma en que resuelve a través de un Dios Y no ha trabajado una historia que crece Desde la anécdota a un conflicto religioso y social Mención especial entonces para una película de Irán Gracias, gracias Adiós Muy agradecido de la señora Mi honra y madre su show el corazón de Madrigla Gracias a la ciudad hermosa de Donor del Plata. Gracias a la ciudad hermosa de Donor del Plata. Gracias a la ciudad hermosa de Donor del Plata. Hizo una gran labor con todos nosotros. Creo que ella nos educó a todos lo suficiente para que todos nos conectáramos con la historia que ella quería contar con su sensibilidad. Supo activar los resortes necesarios para que Marta, Junior, la abuela, el jefe y todos los personajes de su historia existieran y trascendieran la vida de cada uno de nosotros como seres humanos. De verdad, muchísimas gracias a este festival nuevamente. Y bueno, Mariana, a ti. Si estoy acá, deducirán cuál es la instancia que sigue. Llega el astro de oro, como bien lo anunciaba precedentemente a mí, la señora Federica Pais. Solamente me resta decir, por favor, señor Vicepresidente de la Nación, junto a su señora, junto a la señora, junto a la señora, presenta la portavoz. Yo pensé que era matrimonio. Dejó junto a su señora, dije, yo no sabía esto, y bueno, un tupper. La señora Liliana Mazure, para quien también pide un fuerte aplauso. No ha sido de su profesión, eh. No ha sido de su profesión. Bien, la señora Federica Pais, destacando entonces el astro de oro. El astro de oro, a la mejor película de este festival internacional de cine de Mar del Plata, es para la jaula de oro. Le digo que nada bien, traducción de México y España. Para su realismo, para suerte, sin confesión, en su forma de forma concéntrica, en la realidad de miles de personas, se firma el astro de oro, a la mejor película, la jovia de oro. Traducción de México y España. Muchísimas gracias al curado y al festival de Mar del Plata. Este premio queremos dedicarle en especial a los tres protagonistas de la película, a los dos guatemaltecos, a Brandon López, a Karen Martínez y a Rodolfo Domínguez, mexicano, indígena Xochitl, y en especial a los migrantes que participaron en la película. Muchas gracias. Y ahora sí, junto a la señora Liliana Mazure, lo vamos a invitar a que se acerque a la triga del señor Vicepresidente de la Nación, para que dirija sus palabras en esta circunstancia tan emotiva y tan apreciada. Muy breve, muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Primero que nada, quiero darles un saludo enorme de la Presidenta, para todos los organizadores, para todos quienes están concluyendo, y especialmente para el público de Mar del Plata, esta ciudad no sea querida, es muy especial estar aquí en el auditorio. Como a costumbre, les recuerdo que yo no he hecho objetiva, he sido una vigésima, octava parte, una sexagésima, cuarta parte. Hay muchos colaboradores que están acá, que gracias a ellos es que se hizo el festival. Como todos los años, tengo la gracia de invitarlos a que se van al escenario, para tomarnos una fotografía en conjunto, y que los recordemos cada año. Muchas gracias. Aplausos para todos, claro. Otro más, vamos, porque hasta el 50 no paramos, vamos, todos.